En finca de descanso Villa Joana respiras un aire nuevo y revitalizas tus energías en medio de la naturaleza. Un lugar de descanso definitivamente para salir de la rutina. A solo 90 minutos de Bogotá, Villa Joana cuenta con piscina para adultos y piscina parque para niños. Un extenso y espectacular tobogán. Alojamiento en cómodas y confortables habitaciones. Amplias zonas verdes para camping, servicio de turco, sauna, jacuzzi, salón de juegos y salón para eventos especiales. Y es cerca Bogotá, un clima espectacular, una excelente atención y el mejor ambiente familiar. Reserva ya a los números que aparecen en pantalla. Contamos con agua climatizada. Finca de descanso Villa Joana, un lugar ideal para ti. Cerca Bogotá, Villa Joana, un lugar recomendado por la Guía Turística 2024 de Colombia del Directorio Virtual.